de Agua Hermosillo, buenos días. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. A ver si nos puedes, por favor, platicar de qué se trata este operativo ya que hicieron en el socavón que surgió ahora. ¿En dónde está exactamente el socavón para quien todavía no lo ubica, que lo ubique y no pase por ahí? Claro, claro, es muy importante esto, Luis Alberto, que se tomen todas las precauciones necesarias y debidas. Está ubicado exactamente por Paseo del Río, en la parte norte del, la realidad que va por la parte norte del canal, y Real del Arco, Boulevard Real del Arco. Boulevard Real. Casi esquina, ¿no? Pero sí, sí hay circulación por la calle Real del Arco hacia Paseo del Río y de ahí hacia el poniente está liberado todo el tráfico vehicular, excepto que de ahí también partiendo de ese mismo punto que donde tenemos el socavón hasta la, hasta la, hasta el Boulevard Solidaridad. Por ese lado no hay nada de, no hay, no hay disponibilidad de, de, de vialidad. O sea, no, no hay, o sea, por el rumbo del CRI, o sea, si vas para el rumbo del CRI, para Andal. Ajá, contra esquina del CRI. Está cerrado. Uh-huh. Está cerrado completamente contra esquina del CRI, desde ahí de la Real del Arco hasta la, hasta el Solidaridad. No hay, no hay disponibilidad de, de, de tráfico, toda esa parte. ¿Cuánto va a durar esto, eh? Estamos estimando los tiempos para unas cuatro, tal vez cinco semanas, acaso, o sea, estaríamos liberando el, 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 ya la, ya con todo y carpeta asfáltica para más o menos antes de diciembre, ¿no? Esa es la, es la idea y es el propósito, no es. Dijiste cinco semanas o cinco días, no entendí entonces. No, 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 semanas, semanas. Y son, mira, esta tubería es una tubería grande, es de 60 pulgadas de de cemento. Entonces vamos a trabajar hasta ahorita, llevamos detectados 120 metros que hay que reponer y, y entonces te digo, es el tiempo estimado que traeríamos para, para, para concluir ya los trabajos con, pues, al cien por ciento, ¿no? Sí, o sea, dijiste antes de diciembre, ¿no? Entonces, todo diciembre se va a llevar. Prácticamente hasta mediados de diciembre, sí, antes del veintidio, bueno, antes de la noche buena, queremos estar ya saliendo con eso. Ah, por Dios. Es decir, entonces, son, eh, tres semanas, más o menos, que se va a llevar casi el mes. ¿El mes o el mes? Casi el mes cerrada. Entonces, sí, te digo, ahí yo te bacharía que para, para, para el, ahí el contacto con, con todos los, la gente que nos escucha, que nos tenga un poquito de paciencia y sobre todo, extremar precauciones de, de no, de no tratar de circular por esas, por esos accesos que ya tenemos cerrados y, y ser también ahí muy precavido, ¿no? De no acercarse ahí a las, a las zonas que estamos trabajando. Pero, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Casi un mes trabajando ahí, decir, la circulación, el tráfico y todo. Mira, es como te digo, es una tubería de, de, de más de metro y medio, ¿no? De diámetro, eh, es una profundidad de, que anda alrededor de entre cinco y seis metros las excavaciones, entonces, es un volumen muy, muy alto, el que se va a estar, perdón, el que se va a estar extrayendo para poder colocar la tubería. Uh-huh. Eh, ¿hay otros riesgos de inundación por ahí? No, no, por lo pronto no. Este es lo que tenemos ahorita detectado y, y anteriormente ya habíamos hecho unas reparaciones, hay unos doscientos metros casi ahí al, al punto que se detectó ahorita. Eh, también más o menos ese, ese duró un poquito más de tiempo, pero fue, fue, fue más la distancia que se reparó también. Uh-huh. Eh, bien. ¿Cuántas, vaya, una explicación, cuántas para, para dimensionar? Es una tubería, dices, por ejemplo, ahí, está lleno de agua, el, 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 el socavón que se dio. Sí, mira, haz de cuenta como si fuera una manguera que le, le, le pones algo encima y la obstruyes por completo, así está esta, si, si, si tú circulas por ahí, por la otra parte que va de, de poniente a oriente, vas a ver sobre el canal ya fluyendo agua, que es la que está saliendo por las alcantarillas, por el mismo taponamiento que tiene el, el colector. Inclusive, eh, te puedes ir a, hasta un poquito más allá, hasta, hasta el, al, al, la olivares, donde cruza el canal también, y también igual vas a ver ahí algunos flujos de agua, que es lo mismo, de hecho, estamos trabajando ahorita para poner unos sifones y tratar de bajar esos niveles que tiene ahorita el, el colector por lo mismo de la obstrucción que tiene ahí en el socavón. Uh-huh. Entonces, eh, vamos a decirlo a la gente, hay que recordarle que por ahí no puede pasar entonces. Exacto, exactamente. Por lo pronto no hay acceso, tal vez si más adelante vemos nosotros ya segura el área y que no hay ningún problema o algo que pudiera suceder por el, por el tráfico que va a estar pasando por alguno, uno, tal vez dos carriles, pues ya, ya les anunciaríamos la liberación del puro. ¿Qué otros terrenos vulnerables hay alrededor de ahí? Por ejemplo, no sé si agua va a poner especial atención o operativos especiales al respecto. Sí, mira, de hecho, el, el, el sábado por la mañana que estábamos trabajando en el diagnóstico, eh, tocó ahí, llegó la alcaldesa y tocó el punto de, de, de un programa que traemos para inspeccionar y, y este, y hacer un dictamen de todas las zonas que tenemos ya, ya detectadas para poder implementar un trabajo, ¿no? De, de, pues ahora sí que, que de, de reposición de esos, de esos, eh, colectores grandes que, que nos han estado causando problemas recientemente. Están haciendo entonces el análisis. Estamos en eso, ajá, estamos trabajando en un análisis ya más detallado, eh, estamos igual, nos está por llegar ahí una cámara para inspección de, de tuberías y ver realmente, eh, los, los sectores donde, donde se tiene que hacer trabajos de manera rápida, ¿no? Emergen. Eh, sí, sin duda, van a hacer un operativo también especial ahí para que la gente, bueno, pues ni se acerque, van a estar vigilando, no sé, si alguna patrulla o algo, porque el otro socavón también con, por más, vamos a decirlo, señales que había, pues aún así perdimos, se perdió una vida. Exacto, no, aquí, aquí se está estremando, créeme, la, 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 la señalización, la parte de, de, de estar ahí con la seguridad para cualquier trascente que gente por ahí, no sé hacer que, eh, tenemos, eh, mucho y muy buen apoyo ahí de seguridad pública en ese sentido, entonces tú puedes pasar por ahí y vas a ver que, que está, pues, en extremo señalado ahora sí, ¿no? O sea, como es decir, como lo hemos trabajado siempre. ¿Cuántas zonas hay así en la ciudad, por otras? ¿Cuántas zonas así de riesgo, en todo Hermosillo? Pues mira, ahorita traemos más o menos, eh, a lo que hemos estado trabajando, yo creo que alrededor de unos, de unos diez colectores que tienen en ciertos sectores problemas, ¿no? Que, bueno, históricamente ya han estado presentándose colapsos o socavones, como les dices, ¿no? Diez colectores. Ajá. ¿Que están ahorita abiertos? O sea, se puede decir... No, 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 te digo, eh, que se han reparado ya, pero como es en este caso, pues, ¿no? Reparas una parte, pero y luego el daño sigue en otra y así va, o sea, esta tubería ya tiene más de 35 años que se instaló, desde entonces ha estado funcionando, y pues con un material que obviamente sabemos que tiene un periodo de vida limitado, ¿no? O sea, aquí sí que las condiciones mismas del material nos han estado provocando estos problemas. Pues sí, es la verdad muy, pero muy importante también hacer énfasis eso, 35 años de la... ¿Cuánto tiene la tubería ya, por ejemplo? Esa tubería más o menos se instaló cuando se hizo el canal, y sobre todo el... más o menos el 85, 84, por algo, ya tiene un poco más de 35 años, por ahí anda, ¿no? El periodo en que se instaló. Y faltará entonces ya, digo, una, pues una, vamos a decirlo, revisión total de todo. Bueno, te digo, ya estamos trabajando en eso, de la revisión total, pero sí, o sea, pues imagínate tanto tiempo de... ¿O renovación, entonces? Sí, mira, lo que pasa es que, pues, aquí volvemos a la cuestión de los presupuestos, pues, o sea, si tú haces un plan de mantenimiento, de repente, cosas como estas te ganan, pues, y ponen emergentes y dejas de hacer esos trabajos que ya vienes programando. Pero, pues, te digo, esto, el organismo ha estado trabajando de esa manera, ¿no?, desde años atrás, ¿no?, en estar resolviendo puntualmente las situaciones que te vienen presentando. Muy bien, bueno, pues, te agradezco mucho, hermano, ¿desde dónde pueden denunciar cualquier otro desperfecto y...? Mira, ahí estamos en la disponibilidad, en el 073, en el Centro de Atención Telefónica, en las redes sociales, ahí nos pueden seguir por todo lo que hay ahí, ¿no?, Facebook, Instagram, todo, ahí estamos disponibles y créeme que, pues, aquí estamos a la disposición. ¿Cero sesenta y tres, así? Ciete tres, cero siete tres. Cero siete tres, directamente. Bueno, gracias. Ándele, acérdame, un día. Saludos. Sonoro Star presentó la semana pasada.